No daré mi vida a nadie más que a él No daré mi vida a nadie más que a él No daré mi vida a nadie No daré mi vida a nadie No daré mi vida a nadie más que a él No daré mi amor a nadie más que a él No daré mi amor a nadie más que a él No daré mi amor a nadie No daré mi amor a nadie más que a él Señor, mi vida, mi alma, te pertenece Señor Ahora que solo tú eres mi Dios fuerte, poderoso No daré mi vida a nadie más que a él No daré mi vida a nadie más que a él No daré mi amor a nadie más que a él No daré mi amor a nadie más que a él No daré mi amor a nadie más que a él No daré mi amor a nadie más que a él No daré mi amor a nadie No daré mi amor a nadie No daré mi amor a nadie más que a él No daré mi amor a nadie No daré mi amor a nadie No daré mi amor a nadie más que a él Reciba mi alabanza Señor Te canto y te alabo con todo mi corazón Señor